¡Hola! ¿Cómo están? El 19 de Trascenderia y tú un gran más de Super Meatball. Bueno, pónganse incómodos porque esto se va a poner sumamente bueno. Yo no sé por qué siempre se me va a cargando, no sé, no sé, pero ya, ahí está. Iniciar el juego, ya estamos en la segunda parte, obviamente. El hospital, en inglés, perfecto, venimos por aquí, todo tenemos A y vamos por la siguiente A. Bueno, todavía no. ¡Vamos! Ok, 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 ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ok, ya entendí, ya entendí. Venimos por aquí, venimos por aquí, dije, ok, 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 venimos por aquí, venimos por aquí. ¡Se me pone! ¡Bajó demasiado rápido! ¿Qué me estás contando? ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¿Qué me estás contando? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Baje todo, baje todo! ¡La gelatina! ¡Qué me es! ¡Ey, está difícil, chicos, está muy, por Dios, de verdad me estás contando que estoy muriendo tan feo, tan tonto, tan... Es que no hay palabras de decir esta estupidez que está pasando. Espérase un punto, ok. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, perfecto, perfecto, no puede ser, no puede ser, no puede ser, vamos, no, chicos, ya comienza la tonte otra vez, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ok! ¿Pero por qué me estás contando? ¿Por qué salta tan duro? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ah, positivo! ¡Sí, señor, al fin! ¡Ok, ok, ok! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ok! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ok! Saltamos un toquecillo, ok. ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, venimos a... ¡Ah, chicos! es que yo lo estaba haciendo la forma complicada, es que a mi me gusta lo complicado chicos venga, por aquí por aquí a positivo, vamonos, vamonos vamonos, vamonos al otro nivel ponemos la llave ok, ok esto se va a poner, mi tío me gustan los retos así vamos, vamos en esta si lo hacemos chicos ya conseguimos el, vamos que me estás, es que nadie me dijo que si me iba muy arriba me iba a morir vamos, vamos, nadie me dijo vamos ok ah, ok ahí hay algo para ayudarme, es que yo de verdad es que yo estoy buscando todo lo complicado chicos, para ustedes y lo tonto también, vamonos vamonos vamos, ay ajá, ok, venimos por ahí pero salta ah muchacho de dios vamos vamos sí señor perfecto ok a positivo vamonos 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 ok, a ver dónde hay que ir dónde hay que ir ok, venimos por aquí ah, cogemos la llave bueno, no la cogemos porque somos tontos y nos morimos porque somos tontos ey, este es el nivel más fácil puedo admitir oh, oh oh, oh oh, que me equivoqué que me equivoqué no, no, no pues me equivoqué estaba fácil vamos ok saltamos por arriba por abajo por arriba por abajo vamonos y nos morimos de una forma ey, de verdad estos niveles están fáciles pero no sé por qué muero tan, tan, tan estúpidamente vamos está fácil está muy, muy fácil y me preguntarán pero por qué está muriendo entonces si está fácil cha que tranquilo que desi 93 lo tiene bajo control vamonos les dije para ver para ver para ver ok 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 que primero conseguir la primera llave ok vamos a caernos en el segundo ok no hay necesidad perfecto ok 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 uy que a la primera a la segunda a la tercera no sé vamonos 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 es que hayamos empezado muy feo vamos vamos ok venimos a la primera la primera la primera chicos a la primera vamos uy a positivo por favor a positivo ay donde está donde está ay vale ahí es que es que es un mapa muy grande chicos no sabía donde ir pero ahora si sé ahora si sé ahora si sé y ahora si también sé perder perfecto vamos vamos vamonos vamonos ay señor vamos 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 que se complica pero para mi ya saben que para mi no hay nada complicado perfecto perfecto vamos vamos perfecto ok 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 vamos vamos perfecto ok aquí es la forma más fácil de hacerlo pero la más complicada a la vez vamos vamos bajamos vamos 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 ok brinque mucho con el R1 vamos vamos perfecto 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 bajamos bajamos uy perfecto ok controlamos 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 a positivo vámonos si señor si señor como estamos pasando los niveles de verdad que este fue ok 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 no me esperaba eso pero para nada vamos ok no se donde hay que ir primo no se donde hay que ir no se donde hay que ir pero déjenme pasar chico que me estas contando vamos 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 totalmente vamos ok aquí hay láser esperamos lastimosamente es así vamos ok 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 esperamos y vámonos a positivo que me estas contando no 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 lo vamos a hacer lo vamos a hacer otra vez porque yo quiero mi a positivo vamos 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 brincamos por aquí ok 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 es que esperamos ahí no hay que esperar vamos ok vámonos 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 a positivo vamos 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 o que se complica vamos 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 siempre digo que se complica vamos pero no no se complica para mi vamos vamos ok 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 no 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 a positivo quiero a positivo ustedes ya me conocen vamos a hacerlo a positivo vamos 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 no 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 hay que tocar rápido vamos vamos ok 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 hay que tocar rápido pero ay vamos 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 ay muérase vamos no es que es tonto ahora se me puso tonto el bendito cubo no se me puso tonto se me puso tonto se me puso tonto se me puso tonto no hay palabras vamos y soy tonto yo también me pongo tonto es que la tontera se me pasa vamos vámonos perfecto vámonos ok 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 es que se me quedó el bendito cubo y me dirán no es un cubo es una pelota de queso de carne vamos 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 y se metió y es que es vamos 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 ay es que es tonto vamos 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 sí señor vamos 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 había llegado al final muy bien y tallado vamos 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 a bien vámonos pero es un toque vamos a ver vamos a ver vamos a dejarlo aquí a cuatro del bendito monstruo nada bueno espero que les haya gustado nada más de super meatball la verdad es que la pasamos muy bien muy tallado y muy adrenalinico así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en otra en décimo 93 chau chau